En contra de, ahora sí, del propio Consejo y de la señora Joana Bautista, así como de la Presidenta del Tribunal de Ciudad de Justicia, Isabel y Inés Romero, pues con motivo de no ejercicio o la ejecución completa, íntegra del decreto de presupuestos de egresos del Gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, para la decisión fiscal 2021. Como todos sabemos, sin explicación alguna, fundamentación alguna, se publicó un decreto por el cual se ordenó la desaparición de 29 juzgados en el Estado, sin un previo estudio y consenso de las partes involucradas, en este caso, pues los ciudadanos, los policiales y los abogados que a diario van a esas situaciones policiales. Ahora sí, el sustento de nuestra queja lo es porque quien tomó la determinación de emitir este decreto no tiene las facultades, podríamos estar ante la inexistencia del acto que originó esa desaparición, si hablo del decreto de 30 de junio del año que nos ocupa.